El día de hoy, 31 de octubre del año 2022, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ante el Congreso de Oaxaca, dio a conocer declaraciones que no le van a agradar en absoluto a la oposición y mucho menos a Felipe Calerón Hinojosa. Hablaremos sobre estas declaraciones, también hablaremos sobre lo que ocurrió en estas últimas horas en Guanajuato, de no tener madre, lo de los preanistas, todo esto ha acontecido en dicho estado, se los presentaremos a continuación. Así que los invitamos a que se queden con nosotros, siéntese, acomódese y relájese, que yo seguro que esa información te va a interesar. Arrancamos con la información, mexicanos, el día de hoy, por su paso. En Oaxaca, Adán Augusto López Hernández sostiene que sí hay investigación en La Haya contra Felipe Calerón, la Corte Penal Internacional, que tiene su sede en los Países Bajos. Ha anunciado, Adán Augusto López Hernández, lo que ha sido una polémica. Hay declaraciones, inclusive en su momento, que se malinterpretaron. Decía la oposición, no, es que estos son dichos. No es cierto lo que dice Adán Augusto López Hernández. Ya no lo reiteró, realmente ya no hizo eco de estas declaraciones. Bueno, hoy Adán Augusto López Hernández insiste con el tema, dice, sí, efectivamente, hay una indagatoria, hay una investigación. Y vamos a ver, finalmente, cómo fue la llegada del secretario de Gobernación el día de hoy a Oaxaca. Y posteriormente, lo ven ustedes en pantalla, les voy a compartir las declaraciones. Vamos avanzando, compañero. Secretario, ¿cuál es el motivo de su visita a la ciudad de Oaxaca más tarde? Sí, al término. Ya les comentamos. Al final de la conferencia, la atención a medios al final, por favor. Pero ahí les voy a dar la nota. Ahí está, que más... ¿Cómo estás? Bueno, ahí está, ¿no? Fue parte de la gira el secretario de Gobernación. Ahora sí vamos a escuchar lo que tuvo que decir de Felipe Calderón. Quienes la hicieron, tengan la seguridad que la van a pagar, porque ya el número dos del gobierno está detenido. Pues ahora, tienen que llegar hasta sus últimas consecuencias, esta investigación, esta denuncia, que está presentada, como ya les dije, en la Corte Penal Internacional. Para serles más precisos, les voy a dar el dato, la denuncia fue presentada en la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional, y sabemos que está en periodo de integración o de... están allegándose todas las pruebas suficientes. ¿Qué les parece? Ahí está, lo reitera Danusto López Hernández. Efectivamente existe una denuncia, y Felipe Calderón tiembla, porque sabemos que este tema del cual se le inclusive acusa, van de la mano con crímenes de lesa humanidad, que ahí perfectamente podría ser enjuiciado el propio Felipe Calderón, que en algún momento hay que recordar que también Enrique Peña Nieto estaba en el ojo del huracán. Miren, miren, la Corte de la Haya analiza, bueno, admite analizar, denuncia contra Peña Nieto por crímenes de lesa humanidad, el tema de los 43 normalistas. Ustedes ya saben perfectamente lo que ocurrió en el sexenio del propio Enrique Peña Nieto, esos lamentables hechos, y bueno, estaba en el ojo del huracán ante la Haya. Esta Corte Penal Internacional, reitero que tiene su sede en Países Bajos, entonces, pues, muy de cerca ve el secretario de Gobernación este tema de Felipe Calderón, lo sigue, lo sigue comentando en su gira de trabajo, y que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio el visto bueno, ¿no? Dijo, el secretario de Gobernación va a estar asistiendo a los distintos estados del país para estar informando sobre la reforma en, la reciente reforma en materia de la Guardia Nacional, la prolongación hasta el año 2028, y próximamente también el secretario de Gobernación estará haciendo la gira sobre el tema de la reforma electoral. Pero, mexicanos, miren, ahí no termina el tema. Vamos a ir hablando del secretario de Gobernación, pero vean lo que ha ocurrido en Guanajuato. Es que es el colmo, es lamentable, porque estos gobernadores de entidades, que sabemos que las cosas están muy complicadas, que están muy delicadas, no quieren poner en su parte. El colmo, rechaza el Congreso de Guanajuato, reforma para ampliar el apoyo de Fuerzas Armadas. Sí, efectivamente ocurrió. A pesar de ser uno de los estados más violentos de la República, ocupando el cuarto lugar a nivel nacional, y de que su fiscal ha sido duramente cuestionado y señalado de vínculos con las organizaciones, ustedes saben perfectamente el tema del marro, el marro, teniendo vínculos con este fiscal, el Congreso del Estado de Guanajuato, de mayoría panista, rechazó la reforma que amplía el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el año 2028. Pero, ¿qué sucede al mismo tiempo? Bueno, no pasa absolutamente nada en ese sentido, porque les recuerdo que ya 17 estados aprobaron esta reforma de la Guardia Nacional. Avanzó de forma correcta en la Cámara de Diputados, posteriormente avanzó de manera correcta en el Senado de la República. ¿Y qué necesitaban? Se necesitaban la mitad de los estados para que ya efectivamente esta pudiese ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Miren, la reforma que ya fue aprobada por 17 estados, lo que le otorga plena legalidad, y ya puede ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, fue considerada inviable por los legisladores del PAN. Así las cosas, ¿no? Luego, que no peguen el grito en el cielo cuando necesiten la ayuda de la Guardia Nacional. Apenas veíamos hace unos días a Enrique Alvaro, que viajó a la Ciudad de México en el Gran Premio de la Fórmula 1. Bueno, ¿se acuerdan de esas imágenes polémicas? Bueno, también aquí en esta lista aparece Guanajuato, y Guanajuato está en primer lugar en cuanto a estos acontecimientos desabortunados. La violencia que se vive actualmente en el país. Guanajuato encabeza la lista. Ahí lo tienen. Guanajuato y el Estado de México vivieron un incremento precisamente en esta situación. Ya lo dijo Adán Augusto López Hernández, y se lo dijo muy claramente a Samuel García. Actúan con hipocresía y egoísmo. Porque cuando necesitan a la Guardia Nacional, nos llaman. Pegan el grito en el cielo. Necesitamos a la Guardia Nacional urgentemente. Y ahí va la Guardia Nacional. Y ahí va el ejército. Pues es algo que no se entiende francamente. Y por encima, por encima de todo deben de estar los ciudadanos, ¿no? La seguridad de cada uno de nosotros, pero parece que los políticos panistas no dan su brazo a torcer. Siguen politizando con esta clase de temas. Y bueno, aquí vemos que el Congreso de Guanajuato, pues finalmente ha rechazado este apoyo de las Fuerzas Armadas en la entidad. Pues lamentable noticia. Pero bueno, en demás estados, la figura de la reforma a la Guardia Nacional ya fue aprobada. Y bueno, mexicanos, en otros temas. Último tema antes de despedirnos. Lula ama a México. Andrés Manuel López Obrador llama por teléfono al presidente electo de Brasil tras su triunfo. El día de ayer hicimos un video referente a ello, destacando lo que fue una noticia internacional, una noticia mundial, que generó inclusive mucho ardor en la derecha a nivel internacional. Y bueno, el presidente de la República aprovechó, no únicamente el día de ayer, a felicitar a Lula da Silva, sino que el día de hoy en su cuenta oficial de Twitter y en su cuenta oficial de YouTube compartió un video, ¿no? Hablé con un amigo, un hermano y compañero que me pidió les transmitiera el siguiente mensaje. Lula ama a México. Sigue, sigue ganando terreno a la izquierda. Eso sí hay que destacarlo. Hermoso escuchar a los dos grandes líderes hablando entre ellos. El presidente López Obrador le dice, eres Lula pueblo. Y Lula da Silva le contesta, voy a tener su experiencia en la relación con el pueblo. Lo único que no voy a hacer son las mañaneras. Dice Lula da Silva. Vamos a escuchar. Lula pueblo. Lula pueblo. Me inspiran mucho en su experiencia. Voy a tener su experiencia como el que es el pueblo en la relación con el pueblo. Sí. Lo único que no quiero hacer son las mañaneras. ¿Qué les parece? Es que no es fácil, ¿no? No es sencillo. Todos los días llevar a cabo las mañaneras es muy desgastante. Y todo como dicen los opositores, no, es que el presidente de México no tiene aguante. Y se ve cansado el presidente. No, por favor. Fíjense, ya más de tres años el presidente, todos los días con las mañaneras. Y Bolsonaro, el primer presidente de la historia de Brasil en no lograr la reelección. Eso también ha sido parte de los titulares que han llamado la atención a nivel mundial. Y pues así las cosas. Gana el pueblo, ¿no? Finalmente le da el respaldo a Lula da Silva que fue injustamente encarcelado y no se le encontró lo suficiente para, ¿para qué? Para mantenerlo en prisión. Se anula la condena, ¿no? Parte de las vueltas que da la vida. Tremendo mexicano, se la información de último minuto. Pues eso es todo por el día de hoy, mexicanos. Que tengan un excelente día, una excelente noche a la hora que vean esta información. Bendiciones. Nos vemos a la próxima.